Mi cuento favorito, cuento de ciencia ficción, género, S, ciencia ficción, entrega especial de Dan Monknig, fecha de publicación abril de 1954. Sinopsis. Editar Len y Moira Connington están esperando un bebé. Len enseña química en la escuela secundaria y espera un ascenso. Moira comienza a actuar de manera extraña. Parece como si otra persona, una niña, a veces hablara por su boca, y ella desarrolla aversión al alcohol y al café. Finalmente, se dan cuenta de que el bebé por nacer, Leo, que se puso el nombre de Leonardo da Vinci, se está comunicando con la madre y a través de ella. El intelecto de Leo se desarrolla rápidamente. Pronto le exige a Moira que lea alemán para que él pueda aprenderlo. En una velada con el superintendente de la escuela, Leo se opone a que Moira beba té y hace que lo derrame sobre el regazo de la esposa del superintendente. El contrato de enseñanza de Len no se renueva. Para el octavo mes, Leo le pide a Moira que se abra camino a través de textos sobre biología, astrofísica, literatura moderna, etc. Decide que quiere escribir una novela. Él dicta el primer capítulo, una novela histórica, que Moira titula La Virgen de Persépolis, y Moira la envía a un editor con un seudónimo. Después de dos semanas, el editor envía un contrato de libro y un anticipo de 900 dólares. Leo sigue dictando, hasta completar varios capítulos. Entonces pierde interés. Len pregunta la razón. Moira dice, tiene dos. Una es que no quiere terminar el libro hasta estar seguro de que tendrá el control total del dinero que gana. Bueno, dijo Len, tragándose un nudo de ira, eso tiene cierto sentido. Es su libro. Si quiere garantías. No has escuchado el otro. Está bien, vamos a tenerlo. Quiere enseñarnos, para que nunca olvidemos, quién es el jefe de esta familia. Moira intenta completar la novela por su cuenta. Ella entra en trabajo de parto. Leo se da cuenta de lo que está pasando y de los objetos, pero en vano. Nace como un bebé normal. Fin.